Bueno está bien, hasta el momento está bien, lamentablemente que lo sacaban el gol pero la idea ojalá Dios quiera que tratemos de ganarnos tratar de salir arriba con fuerza ojalá, los cabros no están bien ojalá Dios quiera que el segundo tiempo cambie las tácticas y puedan hacer las cosas bien ¿Y a quién le falta el equipo este para que gane? No, al equipo lo que le falta es corazón nomás, tiene todo, tienen ganas los cabros que lamentablemente como sucede en todas partes, siempre las cosas de repente pasó, lamentablemente el otro gol le sacó el gol nomás así que también hay que dar el mérito a los otros equipos tampoco uno puede decir que nosotros a veces se pierden, se ganan ¿Son superiores a San Luis? ¿Ah? ¿Son superiores a San Luis ellos? Son superiores, superiores, el lota es superior lota es superior y superior a cualquiera así que el equipo que tenemos es superior a cualquiera ¿Qué piensa del cambio de estratega que se realizó? ¿Le gusta más este equipo? Sí, me gusta más este equipo Me gusta mucho más este equipo porque hay más garra, hay más entrega por lo menos hay más entrega, el entrenador por lo menos se nota la mano del entrenador que por lo menos hay más, hay cositas mejores ¿Le gusta más? Yo, mire, yo si ustedes saben, si ustedes saben la historia mía yo, para que sepan ustedes, yo fui utilero de esto aquí yo fui utilero cuando esto nació, como tercera edición yo fui utilero de aquí yo fui utilero de aquí, yo soy muy conocido llevo 11 años como utilero a nivel de selección todavía estoy trabajando ahora en cabete, al bicho, hago de todo y siempre he estado trabajando con los niños también tengo un poco de idea que es lo que es táctico también he dirigido, he dirigido niños chicos y todo y también tengo algo de idea, entonces más o menos veo que la mano del entrenador es muy buena ¿Y qué es lo que espera que pase este año? Ojalá subiera primera, porque lo más importante, ojalá Dios quiera se los dé la oportunidad y la gente también se sume a apoyar también a la gente rotina, todo, ojalá coronel porque hoy día voy a dar un poco de dolor en el corazón de ver en mi lota querido, que le llamo al tomar la máquina para ir para acá y vi a mucha gente que iría para Concepción a ir al Colo Colo entonces yo, eso me sentí un poco dolido porque en este momento el estadio hoy día ha estado lleno de apoyar Denver, la buena campaña que está haciendo afuera, como aquí en Lota entonces yo creo que debe llegar la gente al estadio tanto como se dice ponerse la mano en el corazón como en el bolsillo apoyar esto, porque esto es de aquí, esto es nuestro son las raíces que nosotros tenemos que apoyarlo muchas gracias, entonces un gritito ahora listo, ¿un gritito? ya ¡Luta, luta! ¡Luta, luta! ¡Luta, luta! ¡Luta, suague! ¡Luta, suague! ¡Venga, le vica y venga, ven!